... Señores, me quedan dos personas, dos participantes. Aquí está el segundo lugar y el primer lugar. El segundo lugar gana 30 millones de bolívares, un plan de formación en la academia y un contrato exclusivo con RCTV. Y el primer lugar gana 50 millones de bolívares, gana su plan de formación y su contrato también con RCTV. Uno de los dos tiene que ser el ganador, el número uno, después será el número dos. Pablo, Danilo, por favor, si me acompañas. A ver, aquí están los dos nombres. Aquí están los dos nombres. En su orden específico. En su orden específico, hay una cosa que comparten ambos, que es que tienen todos los elementos que de algún modo el jurado, en nuestros distintos criterios y distintos ángulos, tomamos en cuenta voz, afinación, vestuario, humildad, humanidad, corazón. Sin embargo, el veredicto está ahí. Muchísimas gracias, Pablo, y un fuerte aplauso al jurado, que han sido los responsables de llegar a este resultado. Y los felicito porque hicieron muy buen trabajo y sé que no fue nada fácil. Los felicito y gracias por su tiempo y su dedicación y su seriedad, sobre todo. Fue un placer trabajar con ustedes. Igualmente, igualmente, Erika, igualmente. Voy a nombrar el segundo lugar. Y, bueno, por supuesto, el que no nombre es el ganador. Señores, llegamos a donde teníamos que llegar desde hace tanto tiempo. Y qué difícil este momento. Bueno, pero déjame en paz y me estoy calmando. El segundo lugar, en fama, sudor y lágrimas, es para... ¡Carlos Grepo! La ganadora de fama, sudor y lágrimas es Jennifer Casanieda, que se lleva 50 millones de bolívares, plan de formación en la academia, y contrato exclusivo con RCTV. Carlos Grepo se lleva para Barquisimeto, 30 millones de bolívares, plan de formación en la academia y contrato exclusivo con RCTV. Felicidades a todos. Felicidades a todos. No solamente a Jennifer, no solamente a Carlos, sino a todos los que participaron en fama, sudor y lágrimas desde la primera etapa. Un millón de gracias también al equipo de producción. Un millón de gracias a la banda de fama, sudor y lágrimas que han acompañado a estos muchachos pasando las canciones una y otra vez para que sonaran espectacular. Jennifer, Jennifer, vente con rímel, chorreado y todo. Perdón, pero necesito a Jennifer. Perdón, permisito, 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 permisito. Señores, un aplauso a lo que queda de ganadora. Jennifer Castañeda, la ganadora de fama, sudor y lágrimas con rímel, chorreado y todo. Está bien, Jennifer, di algo. Queremos saber qué dices. Me pica el rímel. Le pica el rímel, ok. Vamos a buscar algo, porque sabes lo que tienes que hacer, Jennifer, ¿no? Sabes lo que queremos que hagas, que te rogamos que hagas, que necesitamos que hagas. Que cante, ¿verdad? A ver, queremos que cante. Respira. Queremos que cantes, que celebremos contigo este triunfo y que nos demuestres una vez más por qué eres la ganadora de fama, sudor y lágrimas. ¿Ok? Micrófono, por favor. Ya se va a limpiar, señor, pero no seas tan sobreprotector. Gracias. Gracias. Lista, preparada. Venga, que la mamá también necesita un calmante. Venga. Vamos a tomarnos uno. Ya va, pero que canto. Canta es la última canción, ¿te acuerdas? ¡Venga, que la mamá también tiene que ser! ¡Completas! ¡Venga, que la mamá también tiene que ser! Todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí Luz en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré A tu mundo lejano ¡Vora conmigo un salto! Por ti volaré Por ti volaré Por ti volaré A tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo viviré ¡Vora conmigo un salto! ¡Vora conmigo un salto! Por ti volaré ¡Vora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!